Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante. Esto que estáis viendo no es comandos, no. Es Company of Heroes 3 Pre-Alpha, un juego de SEGA, sí, sí señor, es de SEGA, creo que sí, creo que es de SEGA, que sale el año que viene, ahí a finales de 2022, pero que han sacado una Pre-Alpha Multiplayer registrándote en su página oficial. Bueno, pues hemos dicho, holandés, vamos a probarla porque son 7 días nada más, o sea, esto está hasta el día 7 de diciembre, creo, y vamos a probarlo, ya sabéis, yo soy muy mal en este juego, tengo el Company of Heroes 2, pero no lo he jugado, lo tengo ahí en mi biblioteca, pero no es que no lo he jugado, o sea, que no he jugado, no he tenido tiempo. Es un juego de estrategia bélica ambientado en la Primera Guerra Mundial, creo, o en la Segunda Guerra Mundial, no estoy seguro, la verdad, se me acaba de ir el internet, se me ha ido el internet, cago en la leche, a ver cómo subo el vídeo ahora, bueno, que me den rollo. Bueno, que vamos a probarlo, es una Beta Pre-Alpha Multijugador, pero nosotros vamos a jugar contra la IA, ¿por qué? Porque si ya soy malo jugando contra la IA, si ya puedo jugar contra una persona que ya ha jugado un poquito más a esto, porque es la segunda vez que sacan el juego en Pre-Alpha, pues me van a llover los paros por todos lados. Además, si la cosa va bien y os gusta, pues lo mismo que hago algún vídeo más, enseñando los tipos, diferentes tipos de partida, pues creo que es 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3 y 4 contra 4, no lo sé, vamos a verlo. Si hay esto, lo mejor es jugar, probarlo, espero que me deje porque no hay internet, y... Nada, y espero que os guste lo que traigo hoy al canal. Bueno, pues aquí estamos en Company of Heroes Multiplayer Pre-Alpha, solamente va a estar hasta el día... 7 de diciembre a las 5.00 CET, y bueno, pues se acaba de salir ahora mismo, para poder acceder, pues ahora os explicaré al final del vídeo, en algún momento os explicaré cómo acceder a esta pita pre-alpha. Y bueno, el tutorial no es un tutorial, realmente es una introducción alucinante del juego. Random Skimmings te permite jugar una partida, un solo jugador, contra... bueno, aquí contra la IA, que es más o menos lo que vamos a hacer ahora, solo que eligiendo el escenario, porque aquí vamos a elegir 1 contra 1, 2 contra 2, pero vamos a elegir a customizarlo, y... ¿qué vamos a elegir? Vamos a elegir... a ver, a ver, a ver... Pues... yo creo que va a ser... puede ser 2 contra 2, ¿vale? Público, cerrado, pero vamos a elegir aquí 1 contra 1. Torrente, Pachino, Farmlands, Arepenero, Twin Bitches. Vale. Las dos playas. Pues venga, vamos a jugar este. No, 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 aquí por 2 no venga así. Mira, podemos jugar, fíjate. O contra un invitado, que va a ser que no. No. Porque me van a dar por pelo. Si me va a dar por pelo, prefiero que me dé por pelo. No, 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 quita, quita. Así. En fin. Que vamos a darle caña. Game Option. Vale, eso está bien. Pues Sleep Game. Y... a ver, ¿por qué no me deja? No me deja. Así. Star Custom Game. ¿Por qué no me dejas? Ahora sí. Star Custom Game. Muy bien. Vamos allá. El juego empieza en 1, 0, pam. Bueno. El objetivo es... coger puntos de control. No lo controlo muy bien el juego. No es... La verdad es que... este tipo de juegos no he jugado mucho. Falta de tiempo. Pero bueno, compañero, pero es... es una pasada. Tengo el 2. No he jugado. Vamos a ver qué tal se nos da el 3. Bueno. Aquí tenemos el mapa. Aquí está... el eje. Y nosotros estamos aquí, los americanos. Bueno, pues la cuestión es que tenemos que construir cosas. A ver, tenemos aquí un... Vale, vale. Oh, mira. Fight at Will Active. Vale. La verdad es que tenemos un espacio muy pequeño. Vamos a construir una barraca, si nos dejan, ¿no? Barraca. Aquí mismo, sí. Pues... Ah, sí. Muy bien. Van a construir la barraca. Estos, si no me equivoco, son ingenieros. Estos son scout. Vamos a mandarlos a... Ah, 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 ah. Pues lo voy a mandar aquí. Venga, vamos a ver si podemos tomar este punto. Y vamos a ir avanzando por aquí. ¿Vale? Vamos a ir avanzando por aquí. Tenemos un foco ahí. La verdad es que hay un montón de tomas de puntos. Bueno, el mapa no es muy grande. Pero enseguida los enemigos empezarán a salir. A ver, ¿qué tenemos aquí? Scout. Venga, vamos a intentar producir otra más. La barraca ya está. Escuadra de rifles. Un jeep. Y morteros. No, vamos. Escuadra. Escuadras. Y enseguida... Venga, ¿podemos construir? No, no podemos construir nada más. A ver si no me equivoco. Estos ya están aquí. Están tomando. Vale, es nuestro. ¿Veis? Se ha puesto en azul. Pues vamos a mandarlos a por el siguiente. Hasta qué punto nos podemos acercar en el nivel de detalle. Vale, ya estamos ahí tomándolo. Vale, tenemos un nuevo... Una nueva escuadra. Aquí tenemos, fijaos, la zona de desembarco. Vamos a inventarlos aquí. Y vamos a ir tomando poco a poco todo lo que es esta zona de aquí. Veamos, ¿qué más podemos construir? Quiero construir algo más. ¿Qué es lo que quiero construir? Pues no me deja construir... No, no, no. No. Pues... Ingenieros, no. ¿Esto qué es? No tenemos recursos. Vale. ¿Y aquí? Venga, pues vale. Perfecto. Venga, vamos a ir construyendo más soldados. Y según vayamos tomando... Vamos a ir tomando. Vale, este ya está. Es nuestro. No, está a punto. Está a punto. No es nuestro todavía. El nivel de detalle está genial. Hay que reconocer que está genial. Vale. Es nuestro. Pues venga, vamos a por el siguiente. Y aquí tenemos otro más. Pues venga. Aquí. Y estos también ya tienen... Aquí tenemos ya enemigos. Bien. Pues tú. Venga, vamos. Atacando. Y vosotros, ¿qué? Vamos. Ah, que vienen más. Pues... Vamos a ponernos al cubierto. Aquí. Venga, vamos a ver si podemos construir alguno más. Bien. Y aquí, ¿qué? ¿Qué tenemos? Un scout. Venga, vamos. Scout. Venir aquí. Vamos. A ver cómo vamos aquí. Aquí vamos bien. Vosotros. Venga. Fuego. Aquí. Pues estamos en dos frentes. La verdad es que el eje ha avanzado bastante. Pero... Mierda, me acaban de matar uno. Aquí tengo... Más apoyo. Más apoyo. ¿Dónde? Aquí. Pero es que no sé dónde meterlos, tío. Vamos. Ahí. Voy a disparar. Madre mía. Se han cargado esto, ¿eh? Bueno, pero estamos aquí de apoyo. Venga. Vamos. Bueno, pues se retiran. Vamos aquí. ¿Y aquí qué? Aquí. Aquí hemos perdido la batalla. Aquí hemos perdido la batalla. Ah, tío. Qué mal. Bueno, pues venga. Vamos a seguir. Más. Quiero más. ¿Puedo construir algo? Sí. Puedo construir un puesto médico. Aquí. Venga. Puesto médico. Pues vamos perdiendo, ¿eh? Vamos perdiendo. El eje ha construido un montón de cosas. Venga. Vámonos. Aquí. No, 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 no. Aquí. Venga. Que vienen. Aquí. Ha muerto, ¿no? Eh, eh, eh. ¿Dónde hay tiros? Aquí. Venga. ¿Dónde vamos? ¿Quiero ir? Pues, 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 pues. Quiero ir aquí. Quiero ver qué me voy a encontrar por ahí. Uf. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Sanitarios? ¿Y esto qué es? Auto. Vale. Ingeniero. Te he puesto unidades de infantería. Eh... Que por aquí vienen enemigos, ¿eh? Venga. ¿Podréis? Venga, va. ¡Ostras! ¿Te despistas un momento? Venga, va. Aceptarles. Vamos aquí. ¿Puedo construir más? ¿Y este de dónde es? Vamos, vamos a por ellos. Aquí estamos conquistando o no. Es mía, venga. Ponemos ahí, posición. ¡Oh! ¡Oh, qué intenso es esto! ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, 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 vale. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis... Ah... Mis granadinos estos. Madre mía, si vienen un montón, tío. Esto es imposible. Aquí ya han caído todos. Retirada, retirada, retirada. ¡Eh! ¡Eh! Es imposible, es imposible. Moveros, 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 moveros. No tengo nada para cargármelos, ¿no? No. Mortero abailable... Abailable... Ahí. Quiero que os lo carguéis. ¡Vamos! ¡Fuego! No falles, no falles. ¿Dónde cae? ¡Toma, venga, otro! ¡Fuego! Por aquí acaban de caer cachis en la mar, tío. Es que me están dando para el pelo, ¿eh? Bueno, esos se han retirado ya. Aquí no me queda nadie. Y se presentan aquí. ¡Eh! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Venga, venga, 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 venga! Aquí. Vamos, construirme esto. A bailarable, bien. ¿Dónde? ¿Dónde? Es que me han bloqueado todo, tío. A ver... ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver si podemos... ¡Qué batidos! Están ahí. Están ahí. Está súper complicado, ¿eh? Vamos a ir. ¿Dónde está? ¿Dónde está el fuego? Vamos. Ganaderos. También. Ahí. Buah, no tengo más recursos. ¡Ah, mierda! Ingenieros. Necesito un ingeniero. No tengo. No me quedan recursos, tío. No tengo aquí ingenieros, ¿no? No tengo ingenieros. Esto está tocado. Esto también. Y esto... Está ahí produciendo. Vale. Veamos a ver cómo tenemos esto por aquí. Está genial el hecho de que todo lo que hay en el mapa se puede destruir. Muy bien. Bien. Vamos para acá. Cago en la leche que ha pasado ahí. Venga, saliendo de ahí. Dios, ¿qué ha pasado ahí? Madre mía, un tanque, tío. Retirada, 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 retirada. Retirada. Tienen tanques, tío. Yo no tengo tanques. Tengo aquí un Willy Gibbs, pero esto no me va a dar nada. ¡Oh! Vamos. Retirada. Es que con los tanques estos no se puede, tío. Con los tanques estos no se puede. Buah, pues esto es complicadísimo, ¿no? Está perdida. La batalla está perdida. Un Jim, ahora es a va a dar. Esto, fíjate, es imposible. Tiene ahí... Por aquí también atacan. Estos son ingenieros. Entre el tanque... A ver, ¿y esto? Reverse mode. ¡Buah, tío! ¡Qué complicado está esto! ¡Madre mía, qué difícil! Y qué duros son los del eje. Pero es que tienen tanques, tío. ¿Por qué tienen tanques? ¿Estos no tienen alguna posibilidad de bomba o algo de eso? Retir, no tienen nada. ¡Ataca! ¡Venga! ¡Montad eso! ¿Me cago en la leche? Me están masacrando por todos lados. Buah, no se puede hacer nada. Estoy muerto, ¿eh? Por todos lados, muerto. Es que tú, fíjate, no le he hecho nada, absolutamente nada, al tanque este. No tengo táctica al pause, para poder decidir. Buah, aquí. Sí, pero es que el de Rift Command no me va a hacer nada. Aquí no puedo construir nada. Fui con Support Center, construcción Motor Pool y construcción Tank de Port. Fíjate, aquí puedo construir Bulldozer, Sherman Tank, pero nada, no puedo. Support, Anil, cualquier Rift Command no me va a hacer nada. ¿Qué es el de Rift Command? Buah, es imposible, tío. Nada, hemos perdido. Hemos perdido, fíjate. Es que no le hemos hecho nada al tanque, absolutamente nada. Es imposible. Medical Station no. Están investigando, pero claro, no puedo investigar. Próximo punto de comando. Buah, pues no me falta nada. Nada, no hemos visto al final cómo está esto. Es que me han destrozado vivo. Me han destrozado vivo. Es que va, fíjate, si me han metido cuatro peos y ya me han destrozado. No, medio, medio. Nada, no. Es imposible, chicos, imposible. Y ahora ya me quedan 104 puntos para... Para... ¿Pues o qué? ¿Pues o qué? Venga, nada. ¿Y esto qué es? Radio... Improvisar armadura especial Wee-Bong. La verdad es que tiene un montón de opciones. Y yo... Tonto de mí. Mira, me he podido cargar este. Guay. ¿Esto qué es? Eh... Tiene habilidad para vehículos. Vale. Perfecto. Y... Building Guild. Vamos a ver si ahora tengo yo ahí un vehículo interesante o no. Esto ya está. A ver... ¡Oh! ¡Vamos! Yo creo que es tuya. Están a punto. ¡Buah, Dios! Es que me ha metido cuatro peos ahí. Y ya me ha dejado hecho una mierda. No, 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 no. Me lo pueden destruir antes de... Nada. Hemos perdido. ¡Buah, tío! ¡Qué difícil está el juego! ¡Qué difícil! Y sobre todo si no tienes ni flora de jugar. Pero bueno... Eh... Seguiremos jugando y seguiremos probando a ver si conseguimos ganar alguna partida. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Bueno, gente. Hasta aquí el vídeo de Company of Heroes 3 Multiplayer Pre-Alpha. La verdad es que el trailer está... Es una pasada. Es una pasada. Es como una película. Yo lo he flipado en colores. Me ha encantado. Es de la Segunda Guerra Mundial el juego. Sí. Antes he dicho que no sabía si era la primera o la segunda. Pero bueno, es de la Segunda Guerra Mundial. Y el juego está genial. Es que soy muy malo. La verdad es que... Le he hecho en falta un pequeño tutorial que te diga... Pues cómo funcionan las cosas. Porque al final me han venido los del eje con tanques. Y yo no tengo tanques. ¿Por qué no tengo tanques? Porque no sabía que podía crearlos. Aquí hace falta un tutorial. Me hace falta un tutorial para saber cómo funciona el juego. Pero bueno. Si os gusta esto, pues... Me lo decís. Me dejáis like. Me dejáis comentarios. Me dejáis cosas grandes. Quiero que hagan más vídeos. Pero decidlo rápido. Porque si no me voy a decir rápido se me va a acabar la beta. Y no voy a poder subir más vídeos. Pero bueno. Decídmelo. Y yo subiré más vídeos de Company Forever 3. Haciendo diferentes experimentos con diferente gente. Y más jugando con gente de verdad. No con tal una IA. Y nada más. Espero que os haya gustado el contenido al canal. Que os guste esto. Y te hace un día raro. Te hace un día raro de vídeos raros. Y nada. Que me dejéis un like. Que me dejéis un comentario. Que te suscribas al canal pinchando aquí. Que mires este vídeo de aquí. Que seguro que te va a gustar. Y bueno. Todo dicho. Pues que me dejéis un comentario. El like. Me voy a explotar la cabeza. Que nos vemos en próximos vídeos aquí en el canal de Andrés Arante. Bye bye.